¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nacho Libre y hoy quiero hablar sobre 6 cosas que hay en México pero que no existen así en Alemania. Bueno, eso va a ser mi primer YouTube, así que vamos a ver qué show con eso. Solo es un intento, pero si les gusta ponme un like después del vídeo y unos comentarios también. A ver, empezamos con el número 1, que me encanta de México y que no se encuentra así en Alemania. México es súper vivo. En las calles puedes encontrar muchos sonidos diferentes. Ves a personas que venden camotes o que venden tamales en la calle, también escuchas ese sonido de colchones, microondas y sientas la vibración que la vida es viva, ¿no? En Alemania, por otro lado, no vas a encontrar eso porque acá cuando haces ruido hay multas, hay muchas leyes. No puedes quedarte en la calle o vender algo, eso no se puede en Alemania. Por eso me encanta México, porque puedo sentir a la cultura y a las personas, algo que me falta mucho acá en Alemania. Pero bueno, culturas son diferentes, ¿no? Número 2. Amistades. Bueno, algo más que me encanta en México son las amistades. O bueno, ¿cómo funcionan? Porque en México, cuando tienes una amistad, no siempre tienes que planear todo. No tienes que tener una cita muy puntual para planear cosas. Y eso es algo que me encanta porque en Alemania siempre tienes que estar muy puntual, siempre tienes que tener el reloj en tu cuenta. Dani, ¿puedes llegar 10 minutos tarde? Bueno, tal vez 10 sí, pero no muchísimo más porque las personas se pueden enojar contigo porque, no sé, siento que en Alemania el sentido del tiempo es un poco diferente. Pero me caga, ¿no? Me gusta más como en México que puedo decir a mis amigos, a ver, hoy nos vemos, ¿qué show? ¿qué hacemos, no? Vamos a echar unas chelas, pero no siempre tengo que decir la hora tal, ¿sabes? Eso, ya, es algo que no puedes encontrar en Alemania así. Y una otra cosa es número 3. Mis queridas micheladas. Ya saben que amo a micheladas. Micheladas de México vienen con tantos diferentes sabores. Pueden ser con mango, con clamato, amo el clamato y a la salsa inglesa. También tienes cheladas que vienen con sal y limón. Eso es algo, wow, bastante padrísimo. Cuando hay mucho calor que normalmente tienes en México. Y eso es algo que me encanta, esos diferentes sabores como juegan o jugan, juegan con micheladas, ¿no? Con chelas en general. En Alemania no tienes una variedad así de entre las chelas porque solo venden chelas. Bueno, también hay preparaciones, pero no son tan creativos como en México. Sí hay una cosa que en Alemania le dicen Dreck-Sack, que normalmente es una grosera. Pero el Dreck-Sack es una chela con Coca-Cola. Eso es algo que a veces toman en Alemania. Así que, bueno, no es una chelada o michelada, pero es chela con sabor. En México hay salsas. Wow, amo salsas. Las salsas son el toque en cada comida porque dan más sabor, pican, tienen también a veces un sabor ácido. Pero me gustan mucho, ¿no? La salsa inglesa, la valentina. La valentina es mi favorita. Creo que también es la más común. También la búfalo me encanta. En Alemania no puedes comer... Bueno, en general no comen salsas. La comida es un poco más seca. No te traen salsas cuando pides comida en un restaurante. Eso, por hecho, es una gran diferencia entre esas dos culturas. A mí me encanta la posibilidad en México que puedes comer todo con un toque de sabor, con esas salsas. Eso es que me falta en mi vida acá en Alemania. Es que no saben que es rico en este mundo, ¿no? Número 5. No comen nada que pica. En Alemania no vas a encontrar nada que pica. A veces encuentras en el supermercado productos que te dicen que eso pica. Lo compras, pero no pica. Por nada en el mundo pica. Hasta que la pasada semana compré chile. Bueno, también es muy raro encontrar chile en Alemania, pero compré un chile. Y lo comí así y no me picó nada. O sea, súper raro, ¿no? En este país nada pica. Pregúntale a los mexicanos que viven acá, lo van a, creo que van a decir lo mismo. Nada pica en Alemania. Si quieres algo que pica en Alemania, trátelo desde México, por favor. Porque acá no. Bueno, número 6. Regresamos al tema de las amistades. Una otra cosa que es muy chingón en México es que puedes entrar más fácil a una amistad. Las personas son muchísimo más abiertas para construir una amistad. Digo, encuentras a alguien en una fiesta, te llevas bien con la persona, tomaste unas chelas. Y después te das cuenta, oye, esta persona me caiga muy bien, ¿no? Así que te quedas en contacto con ella. Y te encuentras en una amistad muy bonita. En Alemania puede tardar muchísimo tiempo hasta que entras en una amistad. Porque las personas no tienen tanta confianza. Pero la diferencia es cuando ya entraste en una amistad, las amistades son muy, muy, muy profundas. Y pueden tardar o quedar en tu vida para siempre. Eso es algo muy bonito. Pero hasta alguien te dice, oye, tú estás mi amigo, tardar mucho, muchísimo. Así que, bueno, yo enseño alemán y a veces también tengo estudiantes que ya viven en Alemania y me preguntan, oye, Nat, ¿cómo puedo conocer personas? ¿Cómo puedo entrar en una amistad? Pero sí es un poco difícil, ¿eh? Pero por eso recomiendo siempre aprender alemán. Porque cuando aprendes al idioma es muchísimo más fácil entrar en una plática. Si en ese punto les interesa aprender alemán conmigo, les voy a poner el link de mis clases acá abajo del YouTube. Tal vez nos vemos en una de mis clases. ¿Quién sabe? Bueno, llegamos al final. Eso es mi chiquito vídeo sobre las diferencias entre Alemania y México. Si les gustó el vídeo, ponenme un like, suscríbanme y si les interesa ese tema, avísame para que hago un vídeo igual a este. Les mando saludos, cuidanse. Y gracias por ver y escuchar mi vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!